Hola, este agosto probablemente lo habréis visto, Mikey Fernández y Magrata Justiernos organizaron una lectura conjunta de Dune. Y claro, yo participé, porque siempre es buen momento para volver a leer Dune. Y como siempre que leo Dune, pues descubrí algunos detalles que no había visto antes. Algunos son detalles muy tontos. Por ejemplo, me di cuenta de que al final del libro, cuando pelean Faith Rauta y Paul Modip, el libro nos dice que Faith Rauta hace fintas dentro de fintas dentro de fintas, que es una referencia a los planes dentro de los planes del varón Vladimir. Pero sí que descubrí otros detalles que me parecen de verdad interesantes. Al menos como para incluirlos en un vídeo. Un vídeo que, bueno, ya hice y al que no puedo añadirle nada más. Y de ahí esta idea de hacer vídeos suplementarios sobre Dune. Vídeos que en principio van a ser muy cortos, probablemente cinco minutos o menos, pero bueno, ya se verá. Además, un montón de gente del booktube en español acaba de leer Dune, así que Dune va a aparecer en un montón de vídeos y, bueno, hay que mantener contacto al algoritmo. Bendito sea el algoritmo, like y subscribe. De lo primero que me gustaría hablar es de la propia estructura de Dune. Es el verdadero elefante en la habitación a la hora de hablar de Dune. El libro tiene una estructura muy, muy irregular, lo cual le da un ritmo bastante raro. Dune empieza siendo un libro bastante lento, muy dado a la exposición de su propio universo, muy dado a crear atmósfera. De hecho, en la primera parte de Dune hay algunos capítulos que son casi costumbristas. Pero luego, hacia la mitad del libro más o menos, la cosa se acelera y parece que la historia termina de repente. El final de Dune muy, muy fácilmente, puede dejar con un mal sabor de boca por esto. El ritmo y la estructura irregulares tiene sentido si tenemos en cuenta que Dune, en principio, iban a ser tres libros separados. Y convertir una trilogía de libros en un solo libro tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que al pobre Frank Herbert le rechazaron este libro un montón de editoriales. El porqué de tantos rechazos muchas veces tenía que ver con que, bueno, Dune no se ajusta muy bien a cómo era la ciencia ficción de principios a mediados de los 60. En esta época, aunque la New Wave de la ciencia ficción ya empezaba a asomar, realmente todavía dominaba mucho la ciencia ficción de los años 50. La New Wave todavía era algo como un poco underground. Otros, bueno, rechazaron Dune porque, como dije en el vídeo de Fundación, es arriesgado publicar una trilogía de libros. Sobre todo si es una trilogía peculiar como Dune, en la que la primera y la segunda parte pasan seguidas, una inmediatamente después de la otra, pero la tercera pasan unos cuantos años respecto a la segunda parte. Y que conste que en muchas editoriales que rechazaban Dune, pasaba una cosa curiosa, que era que los editores estaban a favor de publicar Dune. Muchos veían que Dune era una novela muy buena, pero los dueños de la editorial, los que estaban por encima de los editores, no querían publicar Dune por todas estas cosas acabo de mencionar. Da ahí la frase del editor que menciono en el vídeo sobre Dune, del mayor error editorial de esta década. Pero bueno, la editorial que acabó por publicar Dune, Chilton Books, ni siquiera era una editorial de literatura. Antes de Dune, y después también, se dedicaban a publicar libros sobre coches, sobre motores de coche y cómo arreglarlos, un poco para talleres mecánicos, para arreglar coches. La idea de publicar Dune fue de uno de sus editores, Sterling C. Lanier, que también era escritor de fantasía y ciencia ficción y que se había convertido en un fan muy grande de Dune después de haberlo leído en la Analog Science Fiction. Le gustó tanto que él mismo convenció a sus jefes para publicarlo y luego contactó con el agente liderario de Frank Herbert. Y a ver, Dune vender vendió bien, pero el problema que tenía es que al ser un libro tan tocho, cada copia costaba mucho y realmente no fue un libro muy rentable para la editorial. Eso sí, la primera edición de Dune, a día de hoy, es el libro de ciencia ficción más valorado de la historia. Hubo subastas en las que se llegaron a pagar 10.000 dólares por una primera edición de Dune. De todas formas, lo que yo saco de todo esto es que tiene que existir un borrador de Dune en tres libros. Existe y tiene que estar en alguna parte, ya sea en los archivos de alguna editorial o en un cajón de la casa de Frank Herbert. Teniendo en cuenta que Dune, al final, acabó por tener unas, bueno, unas 700-750 páginas, depende de la edición. Calculo que Dune, cuando era tres libros, probablemente tuviese unas 900 páginas, 300 páginas por parte, lo cual es como una cantidad mucho más publicable, digamos. 300 páginas es por lo general la longitud perfecta para que el libro a nivel editorial salga rentable. Pero bueno, no entiendo por qué nadie en estos 55 años no ha intentado publicar la versión íntegra de Dune en tres libros. Quizás nadie la encontró nunca, pero tiene que estar en alguna parte. Quizás en esta versión la segunda y la tercera parte son más lentas, más atmosféricas, más como la primera parte. Y quizás nos cuenten historias que podemos intuir o que se nos dicen de pasada, como por ejemplo el asesinato del primogénito de Muad'Dib, o se desarrolla más a Santa Alia del Cuchillo, o vemos más movidas del barón Harkonnen con Faith Rauta y Zufi Hawat. Alguien debería decirle a Brian Gerber que dejase de escribir esas terribles precuelas de Dune que no gustaron nunca a nadie. A nadie. Y se dedica a buscar entre los archivos de su padre a ver si puede encontrar la edición Princeps de Dune, la versión primera de Dune. Así podría al fin contribuir algo bueno a la saga. ¿No os parece? Mary P Stevenson Este試 Siberius ¡Gracias por ver!